Y estábamos en el Bolívar Golf Club, ahí lo vemos a Carlitos Calderón, de fondo a Huguito González. Ahí le pegó Carlitos, andaba buscando en la pelotita, no la encontraba, a ver, no la vi, no la vi, no la vi, allá está. Muy bien Carlitos. Batata, le pegó Batata, rasante fue el tiro, casi le pegó a un pájaro y creo que le pegó a la cabeza una lombriz. Huguito de la espina y su hermano, la salida acá de Osvaldo Castellani, andaba como casi, casi le pegó una, ¿qué era? Una calandria. Bueno, acá vemos otro sector del Golf, una dama pegándole, salida de la fiera, la fiera que le pega. Cerca, bien, bien, bien. Muy discutido todos los tiros de la fiera. ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó, Osvaldo? No la pongo, no la pongo, le decía yo, veníte y va. Bueno, ahí está Bata. Bata, cortiza. Bueno, te voy a contar, mientras ustedes ven las imágenes, que esto fue el jueves, que este es Batata, que de 0 a 3 el ganador fue Guillermo Breunin con 73 golpes gross, menos su handicap, un score inalcanzable de 62 neto. O sea, Guillermo Breunin, 62 golpes, primero Hugo González, 69 segundos. Segundo fue en la categoría de 14 a 24 de Handicap, Alberto Mangui Murmullo, con 73 fue el ganador. Ricardito Serra fue segundo con 74 golpes, de 25 a 36 de Handicap. Federico Mangui, mi amigo, fue el ganador con 64 golpes, mientras que Mario Martínez fue segundo con 66 golpes. En damas, la ganadora fue Mariana Larrinaga con 69 golpes. Casi 30 fueron los participantes de este torneo que se llevó a cabo el día feriado, el día jueves, en las instalaciones del Bolívar Golf Club. Seguimos destacando el lugar muy lindo en esta salida que hizo Carlitos Calderón. No la vi nunca más la pelotita. La salida de la Fiera, esta sí la seguí, la seguí, la seguí, fue desviada, no te enojés. Allá fue la salida de Bata. Derecho, saca la Bata, derecho. Derecho, la bocha, que va, que va, que va, que va, a dónde va Bata, a dónde va Bata. Allá fue, derecho. Uy, Obaldito fue al pozo de suspiro. Sí, en serio, fue para el lado de las plantas, ¿sónde fue a parar? Allá entre las plantas cayó, ¿eh? Bueno, la sacó otra vez. No era la tarde de Osvaldo Castelani. Mirá, 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 hay un poquito más de fuerza. A ver cómo viene, también, los chicos estaban sin fuerza. Este no, ¿eh? Esta fue adentro, Batatón. Vamos con otro. Este es Carlito. Uy, qué mala suerte, querido. Este es Carlitos Calderón. Qué barro. Vamos con otra. Seguimos en este hoyo. Che, me mandó, este... Mirá dónde quedó. Esta es la fiera, esta es la fiera, va a ver. Esta es la fiera, sí. Caliente como una pipa estaba. Che, te cuento. Ah, miren esto, miren, 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 miren. Guillermo Browning. Vamos, adentro. Taca, 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 taca. Tic. Adentro. Sí, señor, está apoyada en el palito. Y después entró. Después entró, pero está adentro, ¿eh? Guillermo Browning, lo caro que te va a salir. Vamos con el doctor. El doctor Rizó. Vamos, Doc. El doc, el doc, el doc. Eh, Doc. Eh, quedaste como a 10 metros. Edgardo Torres, el hombre de librería cacique. Bien, Edgardo, ¿eh? Diego Ponti, el profe. Diego, 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 Diego. ¡Oh! Vamos con el batatón. A ver, bata. Ah, bueno. Bueno, acá te faltó puntería. Anduviste bien de fuerza. A ver, Osvaldo. A ver, Osvaldo. Es un deporte que, te digo, te da ganas de doblarle al hoyo y a la pelotita el palo. No, no podés, no podés. No podés. Qué bárbaro. Vamos, Fiera. Vamos, Fiera. No te me caigas, Fiera. Ahí va, Carlito Calderón. Che, recibí un mensaje por Facebook de Murmullo, ¿viste? Y me decía Murmullo, dice, dejate de seguir al Prezi por batata, ¿viste? Este, y seguí a los ganadores. Porque como él ganó en la categoría, ¿viste? Pero lo que pasa, Murmullo, cuando yo llegué, justo salían los chicos. Entonces dejé la bicicleta y arranqué con los chicos. En la próxima te sigo a vos y estás ahí. Pero si no, no sé dónde buscarte. Tengo miedo que me pegue un pelotazo en la cabeza. Mirá, no, no, no. No te calenté, no te calenté, no te calenté. No te calenté. Vamos para este hoyito, el último. Último, la salida de Osvaldo Castellani. Fue acá al lado de la palmera, ahí ya, allá cayó. Esta fue adentro, ¿eh? Esta fue adentro, mirá, fíjate. Cayó adentro de, allá al ladito, sobre la izquierda del hoyo, fue a parar. Al ladito, cerquita, ¿eh? Casi hace un hoyo en uno. La fiera también anduvo cerca, ¿eh? Me parece que un poquito más a la derecha o a la izquierda. No, a la izquierda también. A la izquierda también. Quedaron, creo que tres ahí arriba. Patato también. El que quedó afuera me parece que fue Osvaldo. A ver. Y ya lo ve. Y ya lo ve. Pará murmullo que lo mira por TV. Mirá, 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 mirá dónde quedó. Nah, nah. Qué mala suerte, hermano. Fiera, no era tu día. No importa, no importa. Vení de ganador, Fiera. Ahora toca Osvaldo. O Batata. Batata. Nah. Noches alegres, mañanas tristes. Bueno, les cuento que esto fue en el Bolívar Golf Club. Y con esto terminamos, que es de Carlitos Calderón. Seguimos la pelotita. Si, toc.